Déjeme corregir, antes de continuar con el programa, el nombre de este heroico agente de la Dirección de Trasto Municipal de León es José Eduardo Plancarte. Yo me equivoqué en el apellido, es Plancarte, y bueno, pues no es justo que no se conozca bien su nombre. Pero vamos a otros temas de tipo ambiental, y tienen mucho que ver con lo que estamos hablando. Está con nosotros Carlos Flores Álvarez, consultor ambiental, experto en estos temas, más pionero en el análisis de todo lo que ocurre en torno al medio ambiente, desde antes de que se hablara de cambio climático. Y que bueno, pues no te han escuchado mucho quienes toman las decisiones, Carlos. Gracias por estar aquí, bienvenido. Al contrario. Bueno, nada más quiero corregir, soy Carlos Álvarez Flores. Hoy no da una a mi corrector, Carlos Álvarez Flores. Carlos Álvarez Flores. Qué bueno que corregas, si la gente detrás de esto me hubiera corregido, me hubiera cometido yo ese error. Bueno, en primer lugar, pues estoy muy contento de estar aquí contigo, con todo tu auditorio. Y bueno, pues tenemos ya formalmente 28 años en el tema de la gestión ambiental, digo yo. Pero desde hace unos años, obviamente, el concepto de cambio climático es el concepto que nos ocupa. Desde el 96, que fue cuando hubo ya en serio una reunión internacional en la que se plantearon objetivos claros, y inventamos el protocolo de Kioto. O sea, un poquito con el afán de controlar y reducir las emisiones de bióxido de carbono, aunque no hemos tenido mucho éxito. Acabamos de tener la última reunión en París. Te digo que los políticos no hacen caso, ¿no? Es que los intereses económicos, por un lado, son, creo, los más importantes, anteponen el desarrollo económico que está petrolizado. O sea, nosotros vivimos en una economía petrolizada. Y en muchos aspectos hemos tenido grandes avances, ¿verdad? Por ejemplo, los plásticos. Esos plásticos que son derivados del petróleo han sustituido a la madera, al metal, ¿verdad? A los metales, al acero, al aluminio, y han dado excelentes resultados. Aquí mismo lo estamos viendo, miren. Los teléfonos celulares. Tenemos muchos avances importantes, ¿verdad? Que no debemos dejar de reconocer. Pero, por otro lado, pues no sabíamos que la quema de los combustibles fósiles, que yo digo es la manera más arcaica de usar el petróleo. Porque los plásticos ya tienen una elaboración, sofisticación, es tecnología. Pero quemar... Porque era abundante, ¿no? Porque creíamos que nunca se iba a acabar. Pues yo ya quiero que se acabe, pero no se acaba. O sea, lo malo es que dicen que todavía nos faltan otros veintitantos o treinta años. Pero el problema que tenemos hoy, que estamos enfrentando, es que la temperatura del planeta no debe ir más allá de estos dos grados de los que habla el Panel Internacional de Cambio Climático. Y ya estamos en eso. Pareciera que no, pero nos afecta en todo. Digo, yo pienso que tormentas como esta que cayó el sábado aquí tienen mucho que ver con el cambio climático. Yo quisiera, bueno, vamos a anunciar la... Así es, el objetivo de esta charla. El objetivo, pero bueno, nada más una rápida introducción. Efectivamente, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos ingresando a la atmósfera, a la biosfera diría yo. ¿Cuál es la biosfera? La biosfera es la parte más cercana a la superficie del planeta, donde está la vida, ¿verdad? Que puede ser 10 kilómetros a partir de la superficie. Aquí sucede todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que la actividad del hombre, con esta quema de combustibles, más todos los procesos químicos que tenemos, que son miles, todas esas emisiones las estamos agregando a la atmósfera, a esa parte de la biosfera, que es la atmósfera. Y entonces, ¿qué pasa? Porque vienen los rayos del sol, si entran, rebotan, pero a la salida ya no pueden regresar. Esa refracción que había antes, hace 300 años, ya no sucede, sino que cuando quieren salir esos rayos, esa radiación se queda. Es lo que llamamos el efecto invernadero. Es el efecto invernadero. Entonces, ¿se queda por qué? Porque estos nuevos gases, que no estaban hace 300 años en la atmósfera, ahora ya están, y esos son los que no permiten esa salida, ese regreso de esa radiación, de esa energía. Entonces, estamos irremediablemente calentando el planeta. Tenemos desde 1880, formalmente, la medición de temperaturas por parte de los norteamericanos. Ellos sí se preocuparon. 120 años aproximadamente. Así es. Y entonces, ya tenemos suficientes lecturas del comportamiento de la temperatura del planeta. Debo decir que cuando uno habla del clima, cuando veo la televisión dicen, vamos a dar el clima. No, no vamos a dar el clima. El clima es un concepto que equivale al promedio de las condiciones meteorológicas durante 30 años. Ese es el clima. Y nosotros decimos que el clima son las condiciones de mañana, meteorológicas de hoy o de mañana. No, no, no. El clima, así, en su concepto clásico, es eso. Es la suma y el promedio de esas condiciones durante 30 años. Ya tenemos hoy. Cuando hacemos clima frío en el norte, clima cálido en los trópicos, etcétera. Ahora ya tenemos, ahora sí, la conclusión. Ya podemos decir que el clima del planeta ya lo modificamos, hablando globalmente. O sea, la temperatura del planeta ya se incrementó más de un grado. Ya estamos arriba de ese grado. Entonces, ¿qué pasa? Que los pronósticos, pues, no son buenos. ¿Verdad? Todo indica que las consecuencias de este calentamiento global seguirán manifestándose en sequías más prolongadas y más frecuentes. En lluvias atípicas, como esta, que acabamos de tener en esta zona y en otras zonas. O sea, cada vez la estacionalidad, aquella que decía mi abuelo, es que ya viene el tiempo de aguas. Ya mi abuelo, me acuerdo, yo tenía 7 años. Hace ya 55 de eso. Ya tengo 62. Y entonces, sí, era muy marcado el tiempo de aguas o el tiempo de secas, decían, ¿verdad? Era muy clara la primavera, el verano, el otoño y el invierno, ¿verdad? Era difícil que el 2 de febrero, el día de los tamales, cayeron aguaceros. Y ahora han caído aguaceros. Ese día, el 21 de marzo, es más, hace 3 años, estaba yo el 21 de marzo caminando de Querétaro hacia México por Tepeji y cayó una granizada de miedo. Entonces, decía yo, hoy es 21 de marzo, hoy entra la primavera y cayeron toneladas, toneladas de granizo. Ese es el tema del cambio climático, ¿verdad? El cambio de la estacionalidad. Ya no hay garantía de que llueva o no llueva. Puede llover cualquier día y puede llover mucho o como en Chihuahua, en Coahuila, en Sonora, hay lugares donde hace 22 años que no llueve ni va a llover. Son problemas muy graves. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas. Muchas, muchas, muchas. Y una de ellas sin formar. Bueno, ese es un primer tema. Pero la comunicación, y digo yo, la educación ambiental no existe en México. O sea, tenemos muchas instancias, tenemos la Secretaría de Educación Pública, tenemos organismos estatales de educación y no hablamos seria y formalmente del cambio climático. Bueno, ¿a quién le vamos la Secretaría de Medio Ambiente a nivel de gabinete? ¿Eso ha impactado en algo o no en nuestro país? Pues, en realidad, sí se avanzó. Desde la vieja CEDUE. Sí se avanzó, ¿verdad? Primero fue la CEDUE, es correcto, en 88, 89, y luego vino la CEDESOL y luego de la CEDESOL se desprendió la Semarnat con P y luego le quitamos la P que era la P, que nos quedamos con Semarnat con T. Sí, es importante. O sea, es importante que esa, esa es que tiene la cabeza de sector. Pero es tan pequeña contra el problema tan grande de este país que todavía no logramos revertir ninguna tendencia. No hemos resuelto los grandes problemas de Medio Ambiente. Las aguas siguen contaminadas, seguimos perdiendo suelos agrícolas. La contaminación atmosférica, bueno, pues, nadie nos ha arrebatado el último lugar de la OCDE. El chico Salinas, Carlos Salinas de Gortari, cuando el gobierno nos convenció de que éramos ricos y dijo, vamos a ingresar al Club de los Ricos. Primero López Portillo lo intentó, con el petróleo. Dijo que íbamos a ser ricos, y que íbamos a administrar la abundancia, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquellos encabezados? Pero bueno, Salinas dijo, somos ricos, por lo tanto, ya no debemos estar acá con los subdesarrollados, debemos estar con el grupo de los desarrollados. Y desde el 94 hasta el día de hoy, México sigue ocupando el último lugar en calidad de aire. El último. Bueno, y empeorando, porque hace, en esa época no hablabas de contingencias en León o en Salamanca, quizás, no las mediamos, pero la ciudad veneno, como tú le llamas en tus redes sociales. Se enojan mis amigos a la manga porque le digo que es la ciudad veneno. pero se puede hacer algo aisladamente, o sea, Guanajuato podría tener una política ambiental que logre detener aquí un poco el deterioro. Claro, es un tema de voluntad. Somos muchos los actores que contaminamos, todos, o sea, hablando del aire, también el agua. no todos contaminamos el suelo, pero muchos. Entonces, si el gobierno del Estado decide hacer un programa serio y comprometerse seriamente, no hay ningún impedimento. O sea, ¿el tema vehículos? Ese es un tema que desde que nació el programa de verificación vehicular en el Estado, pues ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque falta voluntad política y educación ambiental. O sea, no se puede apretar y golpear sin educar. O sea, yo diría que en lugar de haber escogido el programa de verificación, impulsarlo como fue, podíamos haber incidido primero en la conciencia, en el saber que ese aire contaminado nos hace daño a los niños, a los adultos, a todos. Pero como no hemos atacado ese tema, o sea, no hemos concientizado, no estamos claros, creemos que no pasa nada. Si tú sales ahorita aquí en la calle y ves el cielo, no ves los contaminantes porque son gases, salvo las partículas. Cuando hay material particulado, bueno, dijo el gobernador que era tierra. Yo dije, bueno, tierra, pues no sé a qué se refirió con tierra, ¿verdad? Él decía que era como polvo, pero no es así. Nosotros no podemos ver el monóxido de carbono, ni los óxidos de nitrógeno, ni el ozono. No se pueden ver porque son gases y están ahí. Entonces tú sales y dices, no, pues si no hay contaminación. No, no, no. Está clarísimo. Se ve muy claro. No, 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 no. El tema no es ese. El tema es que nuestra red de monitoreo no refleja la realidad. Está trucado todo, o sea, es una farsa, es una simulación. Y esa red de monitoreo ya te dice que hay días de calidad no satisfactoria. ¿Quiere decir que estamos peor? Así es. Si tuviéramos, por ejemplo, en León, yo quisiera que hubieran 50 estaciones de monitoreo con equipos nuevos, calibrados. ¿De cuánto tiempo datan los que están vigentes? Pues mira, fue Raúl Arreaga Becerra, el biólogo aquel. Con Vicente Fox. Exacto. Fue cuando Vicente Fox estuvo aquí gobernando. 20 años. Ya son 20 años. Y entonces, ¿qué pasó? No había dinero. Entonces dijeron, a ver, háblenle a los empresarios a ver si ellos nos ayudan. Entonces hubo un grupo de empresarios que voluntariamente dijeron, bueno, podemos aportar recursos para comprar algunos equipos y fueron, ahora sí que de medio uso. O sea, equipos usados en aquel momento. Hoy no puedo decirte que el equipo de monitoreo primero sea suficiente y esté colocado donde debe estar. Porque, digo, si tú tienes una pluma de una empresa que en la mayoría del tiempo los vientos van de oriente a poniente y la pluma está aquí y yo pongo mi red de monitoreo aquí atrás, pues nunca vas a medir la pluma contaminante porque la pluma va hacia allá. Entonces, por ejemplo, Salamanca tiene trucado eso. ¿Por qué? Porque hay dos estaciones que están del lado de la refinería donde no llega la pluma contaminante. Qué chistoso, ¿verdad? O sea, hacemos trampa nosotros mismos, no ponemos los suficientes equipos, ni están, ni siquiera estamos midiendo más allá de lo que arcaicamente seguimos midiendo en México. Son cinco, son seis contaminantes. Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud en 1999, hay cuando menos 15 sustancias carcinogénicas probadamente y otras 30 y tantas que dice que no son pero si tú las lees dices no, si son. Entonces, hay cuando menos 50 sustancias más en el ambiente, en las zonas industriales. Yo no se mire. Bueno, y Guanajuato cada día es más industrial de punta a punta. Y viene la industria automotriz y qué bueno. Y la llantera. Yo creo que, exacto, la llantera. Yo creo que sería lo único bueno de Guanajuato que ha traído esa inversión, hay que reconocerlo, que ha sido ahora ya... Pero eso obligaría a extremar las medidas de monitoreo y de cuidado y de precaución en el tema ambiental. Y de que ellos mismos como vienen, recién vienen, ellos deben traer las energías limpias. Estas industrias en sus países están controladas. Ellos sí, claro, y en muchos de los casos... Y es un control que cuesta. Mucho. Si te lo puedes ahorrar en un país que no tiene una normatividad estricta, te lo ahorras. Nosotros les regalamos el terreno, les perdonamos los impuestos, en fin, con tal de que vengan a generar empleos. Está bien. Pero en el tema ambiental nosotros deberíamos obligar a esta llantera y a Mazda y a Honda que tuvieran paneles solares, por ejemplo. No tienen paneles solares. Que tuvieran calderas eléctricas. No tienen calderas eléctricas. Que tuvieran plantas de tratamiento de agua de última generación. No tienen plantas de tratamiento de última generación. O sea, ese es el tema. ¿Tú has visto eso? No, no. ¿Sabes? Yo conozco, claro. Digo, cuando digo última generación quiere decir que son plantas de tratamiento de agua. Cero descarga, no hay descarga. Porque además ahí se complican las cosas. En un país donde los que están obligados a ser transparentes no lo son, pues la iniciativa privada que todavía no lo está obligada, pues cómo vas a ver qué tipo de plantas tienen. Sí, es correcto. Se vuelve muy opaco. Está la ley, tenemos leyes y leyes, normas, reglamentos, tenemos muchas cosas. Pero bueno, simplemente no las cumplimos. Carlos, vamos a anunciarlo oficialmente, este tipo de temas son los que vamos a estar abordando aquí cada miércoles. Perfecto. En un espacio dedicado al cambio climático y a los retos ambientales un espacio a cargo del consultor. Tu profesión original es Ingeniero Químico Industrial. Ingeniero Químico Industrial. Carlos Álvarez Flores. Y bueno, la idea era venir y platicar y hacer esto oficial, una primera presentación. Temas como este, diversos, que estaremos tratando en cada ocasión. La mayor parte de las veces telefónicamente por los compromisos que tiene Carlos, pero cuando se pueda con su presencia aquí en la revista La UNED. Con mucho gusto, claro que sí. Y me gustaría invitar a todos, a todos, que llamen, que pregunten. Tú eres activo en redes sociales. Así es, yo estoy permanentemente. ¿Tu Twitter es? Es arroba C. Álvarez Flores. Muy bien. Arroba C. Álvarez Flores. ¿En Facebook te manejas? Tengo un mural de Facebook, pero no soy interactivo ahí. Ahí nada más escribo sobre el tema de los plaguicidas tóxicos. Y tengo mi web, www.carlosálvarezflores.com. Ahí me pueden leer también. O sea, de los temas que usted quiera que se aborden aquí, sugiéralos. Carlos, lo que no sepa se pondrá a investigar sobre eso. Es un experto en la materia. Y también los que nos quieran hacer llegar esto mismo a Zona Franca, a nuestras redes sociales para tener una interactuación, para que no sea solamente un monólogo, sino un diálogo. Así es. Empezamos este miércoles. Este miércoles empezamos. Denuncias. Denuncias, quejas. Hay muchas irregularidades y necesitamos que todos nos ayuden. Porque luego la autoridad tampoco tiene la capacidad suficiente, ¿verdad? Ni todos los inspectores, ni toda la voluntad. Entonces, necesitamos que todos, todos, todos informemos, nos quejemos, denunciemos a fin de que resolvamos los problemas. Los temas sobran. Cuando no haya planteamientos desde el auditorio, aquí tendremos también muchas preguntas que hacerle a Carlos Álvarez Flores. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos este miércoles, te parece. Con mucho gusto. Nos escuchamos. Nos escuchamos este miércoles. Muy buenas tardes. Una sección de Cambio Climático y Temas Ambientales en Revista de la Una. Bueno, vamos a platicar cuando regresemos con el senador Miguel Ángel Chico Herrera en un momento. Gracias.